¡Ah! Mami no tiene nada de mal. ¡Mamá! Mira yo sé que te trompete. Ya voy a ir. Ya, ya voy a ir para allá. ¡Ay! jajaja moléstale jajaja jajajaja jajajaja ¡Ley, az müa da! ¡Ah ah ah ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, la la, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Misas creci, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Estás cargando? ¡Dam! Estás rostando la antena aquí. ¡Ouch! ¿Qué es esto? ¡ olámbéle! ¿Qué es que el motón?! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por verlo! ¡Un Eduardo tenés salidas! ¡Muchas gracias! Vetecez-vous! Vetecez-vous! started late Ha 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 ha! Ok.. Wow... I found the yum? Vàfuh Look at that color Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!